Como también el golpe no lo comemos nosotros, que estamos aquí delante. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Catedrales. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Catedrales. Esa es la Plaza San Marcos. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Plaza San Marcos. Esa es la Plaza San Marcos, no es la Plaza San Marcos. Esa 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 es la Plaza San Marcos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo coño se entras en las casas con barco, no? Porque ahora, qué barbaridad, ¿no? Qué estilísimo. Qué asqueroso está... Qué asqueroso está el... Porque es tan negro, pero no pasa nada. Esco lenta. Esco lenta. Esco. 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 Y apoya natural. Esco. Esco. La ciudad de Guadalajara 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 ¡Oh, tía! ¡En barco también! ¡Policía local! ¿Cuál es la comisaría? Yo de aquí no me quiero ir. Es una pena tener que irnos ahora a Bolonia. ¡Policía local! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo lo veo. Me parece que lo veo. ¿Qué es el primero del todo? ¿Qué va a parcar? No, ¿qué vas a girar? ¿Qué vas a girar? ¿Qué vas a girar? ¿Qué vas a girar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?